Desde hace ya un tiempo en realidad estamos solicitando una nueva ambulancia porque las ambulancias que tenemos también ya tienen sus kilómetros. No nos olvidemos que venimos de dos años de pandemia donde las ambulancias viajaban y llegan a viajar hasta dos veces por vía Córdoba. Entonces tienen muchos kilómetros, se está tratando de mantener todo lo que tenemos, que también ustedes saben es caro, mantener un vehículo es caro, y que no es solamente el vehículo en sí, sino que es todo lo que eso requiere. El personal de salud, lo vuelvo a resaltar, que es el recurso humano y la verdad que creo que tenemos y contamos en Morteros con un grupo de gente que tiene muchas ganas de trabajar, que le pone todo, que le pone el pecho a esta situación y seguimos trabajando como para que esto mejore. Bueno, contarles en primer lugar que el hospital cuenta con un servicio de ambulancias. En este momento nosotros tenemos dos ambulancias, tenemos dos choferes, tenemos enfermeros que están de pasiva para las ambulancias y también tenemos mucha demanda. El hospital no tiene un servicio de atención domiciliaria por el momento y porque la verdad es que el trabajo es mucho, estamos tratando de contener y de colaborar con la población en todo lo que podemos y puntualmente con este caso que tengo conocimiento durante el fin de semana ocurrió que las dos ambulancias estaban operativas y no disponíamos de la ambulancia como para colaborar con esa familia. No contamos con esa posibilidad. Tratamos de utilizar todos los recursos que tenemos de la mejor manera posible. Con respecto a lo que se solicitó, yo desconozco el tema de dinero y demás. Se utilizó un vehículo de bomberos que fueron quienes colaboraron. Y creo, eso resalto, que las instituciones en morteros están tratando de contenerse, ya sean bomberos, los policías. Estamos teniendo una colaboración de todas esas instituciones. Si bien nosotros no trabajamos de una manera obligada, conjuntamente resalto que estamos trabajando en conjunto tratando de contener esto de la mejor manera. Hay mucha demanda, hay muchos pacientes que necesitan, ya sea traslados y demás, y la verdad es que hemos tenido colaboración hace una semana nada más por parte de la policía, ahora el fin de semana por parte de bomberos. Por eso creo que tenemos que ver los recursos que tenemos y tratar de, entre todos, seguir trabajando en equipo. Marisa, ¿cómo se encuentra esta persona actualmente? Esta persona fue valorada, fue atendida, se le hizo una placa, no tenía fracturas, se la estabilizó y se la mandó a su hogar y tenía que volver a control con el traumatólogo. ¿Se encuentra bien estable entonces? Por el momento y lo que tengo entendido, así es.